Me desperté imaginando que en mi cama te tenía Y me encabroné cuando me di cuenta que te extraño todavía El tiempo ha pasado y yo sigo solo pensando en ti Ya no me controlo, otra como tú puede que no consiga Es que yo no era así, fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste, otro mil y me doy por ti Es que yo no era así, fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte, ahora otro mil y me doy por ti Yeah, let's go Sabes que yo no soy de prender, que yo soy de leitos con el humo Pero esta vez lo prendo por ti A ver si te olvido mientras fumo Pero yo no era así, fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste, ahora otro trago me doy por ti Mami, yo no era así, fuiste tú la que me cambiaste He tratado He tratado de reemplazarte, ahora otro trago me doy por ti Y me desvelo pensando en ti, aunque yo sé que tú no Me llegan recuerdos de nuestro polvo cada vez que fumo Y todavía me hacen falta, las esperanzas de que vuelva son altas Dime si ya botaste la carta, sigo extrañando como tú me besabas Cuando te sentabas en mi falda Tú me dejaste, de tu vida me sacaste No acepto que te perdí Y me cambiaste, los sentimientos mataste Ahora otro feeling me doy por ti Yeah Jay Wheeler Chip out the man Jose Mo, 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 Mosley Ey Katie Let go De lo, Jassy El verdadero beat Let go